Tiene la palabra el diputado Martín Maquiaira para otra cuestión de privilegio. Muchas gracias, Presidente. Quería hacer una cuestión de privilegio porque veo afectado y cercenado uno de los derechos más importantes de los legisladores, que es la posibilidad de debatir, que es la posibilidad de que se escuchen todas las voces, de que exista el intercambio de ideas, de que cada uno pueda expresar su opinión y sobre todo que este debate sea rico. ¿Qué sería de este Congreso, Presidente, si los debates se dan todos de forma apresurada? ¿Qué sería de este Congreso si los proyectos se tratan de un día para el otro y de forma express? Presidente, estaríamos en una escribanía, no en un Congreso, y me preocupa que vayamos hacia eso. Han hablado varios de mis colegas con respecto a esta quita que le van a hacer este manotazo a la Capital Federal de Coparticipación, como si fuera una pelea de federalismo, sino entender que de la autonomía de la Capital Federal es que es parte de las provincias, es parte de los distritos, no del Poder Central, y es la Nación la que tiene que repartir a cada distrito la coparticipación. Pero bueno, se ve que hacen un federalismo de amigos. Pero también, Presidente, vemos que en esta idea de hacer trámites express y de cercenar el debate, se va a tratar uno de los temas más trascendentes de los últimos años en este Congreso. Uno de los temas que toca la fibra de cada argentino o argentina, temas de convicción y temas de debate, que se lo quiere hacer de una forma apresurada de un día para el otro. Estoy hablando de la ley del aborto, Presidente. Y no quiero entrar hoy en las cuestiones de las posturas, porque espero que haya tiempo para eso. Yo lo plantee en la elección del 2017, lo voté en contra del 2018, y lo volveré a hacer en esta instancia, porque no soy una persona que especula o que juega con temas tan importantes. Por eso mi voto va a ser en contra del aborto. Pero me parece que los debates se tienen que dar, me parece que este debate se tiene que dar de forma seria, que tenemos que escucharnos y que tenemos que darnos el tiempo indicado. Tuvieron 9 meses para tratar el tema, desde marzo que lo anunciaron. Y recién ahora lo traen al recinto y lo quieren votar en una semana. Presidente, en 2018 dimos un debate muy extenso donde toda la sociedad participó, donde se escucharon a 738 oradores de las dos posturas, donde tuvimos más de 15 sesiones distintas y durante dos meses debatimos este tema tan importante. Celebro que podamos debatir. Pero le transmito mi preocupación, porque ahora queremos pasar de 730 oradores a 50. Queremos pasar de dos meses de debate a una semana y de 15 sesiones a 3 sesiones. Me parece poco serio, Presidente. El año pasado se ha renovado la mitad de esta Cámara. La mitad de los legisladores no tuvieron la oportunidad de participar en el debate que sí tuve la oportunidad en 2018. Y esa mitad no va a tener la posibilidad, porque se le va a cercenar el derecho a poder intercambiar ideas, porque quieren hacer un debate exprés. Y no estoy planteando en absoluto que no se debata, Presidente. No estoy planteando que estos temas tabúes no se tienen que tratar. Porque para eso es el Congreso, para debatir, para intercambiar ideas. Lo que estoy planteando es por qué lo quieren hacer en una semana. ¿Por qué quieren que debatamos un tema tan importante en un par de días y con muy pocos oradores? Por eso, espero que este tema llame a la reflexión y tengamos un debate exhaustivo que podemos terminar con cada uno de los oradores, que se pueda debatir y que sea profundo, Presidente. Porque le estaríamos faltando el respeto a tanto hacia Argentina, hacia Argentina, hacia los pampeanos, que también es un tema de preocupación. Por último, Presidente, espero que este debate del aborto sea presencial. Basta de virtualidad, Presidente. Este sistema no da para más. Basta de sesiones virtuales. Vengan a debatir a la Cámara. Siéntense en esta Cámara y den la cara. Espero que con este debate, en estos 9 meses, los cientos de diputados que no han pisado este recinto y que no han legislado puedan atravesar las provincias argentinas y se empiecen a dar cuenta del flagelo que han vivido tantos argentinos que no los dejan ingresar, que les piden 150 trámites, que les hacen hacer los 14 días de cuarentena. Espero que esos diputados que no han venido, cuando vengan al debate presencial y vuelvan a sus provincias, hagan la cuarentena, como ya la he hecho yo por más de 45 días en las veces que fui a mi provincia. Espero, Presidente, que todos esos legisladores no se arroguen en ser esenciales y eviten esas cuarentenas. Presidente, espero que vean la realidad viniendo al recinto y que se termine la virtualidad. Por eso le pido, una vez más, que realicemos y establezcamos un protocolo único de circulación nacional con testeos, Presidente. Espero que se pongan de acuerdo, que respeten la Constitución y que abran las fronteras provinciales. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Maquieira. La cuestión del privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, Diputado Maquieira. Gracias, Diputado Maquieira. Gracias, Diputado Maquieira. Gracias, Diputado Maquieira. Gracias.